En el recuento de los daños Del holocausto de tu amor Son incalculables e irreparables Hay demasiada destrucción Lágrimas que no consiguen Apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas por tu tierra Solo quedan ruinas de mí En el recuento de los daños Del terrible choque entre los dos Del firme impacto de tus manos No sobrevivió mi precaución En el recuento de los daños Me sales debiendo tantísimo amor Que no puedo creer lo que escuché ¿Cómo puedes decir que te olvidaré? ¿Y cómo dice eso? No, no, no No, no puedo reponerme De ese beso que me sube al cielo Que es el mismo que ahora me hunde en el infierno No, 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 no No, no, no No, no, no No, no puedo reponerme De tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amar Me dice Más fuerte Con besarme Que ganabas Que ganabas Con besarme Con besarme